y que si no fuera por la participación del gobierno federal, es muy difícil atreverse a presentar proyectos de gran visión como el rescate del río Atoyaje. Es un gran momento. Vamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Quiero decirles que he estado en contacto con Verónica Mastreta, que es una líder en el medio y muchas más organizaciones para poder tener una estrategia de la ruta del río Atoyaje que recorre estados como Hidalgo y Tlaxcala y Puebla. Pero no solo es rescatar el río Atoyaje y el Alceseca en otro ámbito. Se trata de aprovechar el agua para lo que son los distritos de riego. Senté junto al secretario de Economía, Marcelo Ebrávico, al secretario de Agricultura, y les comenté el tema. Y me dijeron, vamos a tomarlo. Ya lo tomaron, ya les envié la información y ya nuestra bancada de diputados federales ya tiene la iniciativa que van a presentar esta semana. Por amor a Puebla, lo podemos hacer. Y es parte importante de este río Atoyaje. El rescate del río Atoyaje. Porque al rescatar el río Atoyaje vamos a poder ocupar esa agua para con riego eficiente poder sembrar 300, 400, 500 hectáreas de cáñamo. Que mi secretaria futura de Agricultura no me dejará mentir para los productores agrícolas una hectárea de cáñamo equivale a cuatro veces, cinco veces o más lo que produce un productor del campo si tuviera que sembrar frijol, maíz o trigo. Imagínense la importancia que representaría para los ingresos del productor campesino pero también la posibilidad de cuidar el medio ambiente y ser, como les dije, el primer estado de la república con esa potencialidad que implica el cuidado del medio ambiente. Va a pasar por Puebla y va a llegar a Veracruz. Ese va a ser un antes y después para el transporte de pasajeros y para el turismo, la cultura y el empellecimiento de nuestra ciudad que va a atravesar toda la fraca de Puebla con un corredor ferroviario de pasajeros y nosotros tenemos que avanzar en ese tema para que el derecho de vía quede totalmente liberado y no tengamos problemas para la inversión. Es una inversión muy grande que la doctora Claudia Cifra va a plantear y que a nosotros nos dijo que es probable en el segundo o tercer año se esté ejecutando, pero depende de que logremos liberar los derechos de vía. Y si es que hay que ponernos las pilas y avanzar desde ahora. Tenemos estos todavía 70 días para avanzar con las autoridades en la materia y yo estoy seguro que el gobernador Sergio Salomón Céspedes que siempre ha sido generoso, nos va a ayudar con sus áreas técnicas para empezar por lo menos a la descripción de la traza y a la ubicación de los unideros para saber quiénes son los que probablemente sean los dueños.